Este video contiene spoilers menores de Friendship is Magic número 44, Finship is Magic número 3 y 5 y algunos fragmentos de la temporada 6 de la serie, incluidos fragmentos de Equestria Girls. Si quieres evitarlos te recomiendo muchísimo cerrar el video ahora. Hola a todos, yo soy Gruñón, el dragón mágico y más sexy del universo. Esta vez les traigo una vieja teoría mostrada anteriormente en este sitio hace ya algún tiempo. Durante el episodio 9 de la temporada 6 llamado reseña de inauguración, hay una escena peculiar en la que Pinkie Pie dice la frase En ese momento nos percatamos de una segunda Pinkie Pie. Esto podría verse como un simple y sencillo chiste interno de la serie, sin embargo, en algunos comentarios ya se hacían diversas especulaciones. Esto para nosotros podría tener una explicación canónica. Aclaro que esto es solo por diversión, la última palabra la tendrán ustedes, el adorable público. Existen un par de teorías fundamentales para la explicación de esta segunda Pinkie Pie. Número 1, se trata de un clon perdido del estanque espejo en la temporada 3. Y número 2, se trata de un cambiante. Personalmente me voy más por la segunda y les explicaré por qué. El primer argumento es muy bueno. Es lógico pensar que se trata de un clon perdido del estanque espejo, ya que Pinkie Pie menciona haber estado encerrada en un cuarto con 50 Pinkies más. Esto realmente sucedió, y al ver la reacción del sospechoso clon tenemos una culposa respuesta. Pero toda la estructura de esta teoría se desmorona más rápido que los chistes de los seguidores de la grasa. ¿Por qué? Presta atención. Número 1, Applejack había arreado a todos los clones hacia el ayuntamiento. Hemos de recordar que nada se le escapa a Applejack. Ni siquiera algo tan obvio como lo son las vacas o las ovejas, o algo tan diminuto como los Parasprites. Aún así, podrías decir que habría clones dispersos fuera de Ponyville, pero nuevamente te recuerdo que Rainbow Dash peinó la zona y encontró a la Pinkie Pie real. Vamos, Rainbow tiene ojos de alcohol, no tiene sentido que a alguno se le haya escapado. Número 2, el estanque espejo fue sellado. No hay manera en la que otro clon se haya fugado, y si así fuera, ¿este clon no habría hecho aún más clones? Tiene sentido, ¿verdad? Número 3, es aquí en donde algunos de ustedes empezarán a escudarse con Friendship is Magic número 44. Pero paren sus caballos, amigos. El agua contaminada con magia oscura del manantial no creaba clones. Lo que hacía era sacar el lado más siniestro de cada pony. Y entonces nuevamente no hay argumentos. Ahora es mi turno de demostrar por qué creo que es un cambiante. Número 1, apenas 7 episodios más adelante ya podemos ver a Thorax. Ya podemos ver cambiantes ahí. Pero, ¿cómo chuchas es que vemos cambiantes después de un largo tiempo? Después del ataque a Ancanterlot en la temporada 2, no se les vuelve a ver en la serie hasta la temporada 5. Sin embargo, esto es un tiempo alterno. Quiere decir que realmente no sucedió. Después de su regreso en los cómics y su eventual derrota después de los eventos de Siege of the Crystal Empire, nuestra reina Quesito ya se encerra. Otra vez. Todo hasta que en Finchip is Magic número 5 es liberada nuevamente, gracias a la torpeza de nuestra cerebrito favorita, Twilight Sparkle. Aquí es donde sabemos que ya había cambiantes libres por toda ecuestria, esperando atacar para el glorioso final de temporada. Número 2. ¿Por qué fue más fácil detectar a un cambiante que un clon? Veamos, usemos nuestro sentido común. Si este bichito, que posee magia suficiente para transformarse en cualquier cosa, incluso en rocas, fue detectado, ¿cómo es que un escandaloso y obvio clon del estanque no lo fue? De esa manera vemos que ese clon es obviamente un cambiante. Podría ser el mismísimo Thorax si usamos nuestra imaginación. Existe un tercer punto que vamos a ver. Este clon es en realidad la Pinkie Pie humana. Mmm, realmente no hay mucho con qué defender esta frágil especulación. Los acontecimientos de Equestria Girls ocurren durante la temporada 3. Apenas un tiempo muy corto detrás. El tiempo no transcurre de igual forma en Equestria que en el mundo humano. Y esto es parte de lo que nos contó Finship is Magic Número 3. Durante Equestria Girls, Rainbow Rocks se logra mantener el portal del espejo abierto durante un tiempo indefinido. Gracias a Twilight. Pero pretender que Pinkie Manac usó el portal más de una vez es tan solo jugar con la suerte. Pues bien pudo estar ocupada durante el tiempo entre Rainbow Rocks y los Juegos de la Amistad. O incluso durante los eventos de Legend of Everfree. Como sea, creo que la segunda teoría es la más sólida. Y bien amigos, espero que este informativo y retorcido video les haya gustado. Si fue así, compartan con sus amigos o dejen un comentario con sus propias explicaciones. Eso podría hacer más divertido el debate. Y sin más por el momento, nos veremos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.